Dice Cristo, que de la Marte, o de el Cerco, que sientas en el Espíritu. Granos de frigo y del Sepulcro, que adoramos, cuerpo que resucitará glorioso para siempre, blanco cordero celestial, vendedor de tu muerte y de la mía. El Espíritu, cuerpo eucarístico, pandivo bajado del cielo, manjante de su elección para evitarle ciegas constantes. Proclive a los siete pecados. Salve del cuerpo místico de Cristo, cabeza de la Iglesia, de la que somos de miembros, orgullosos de la Iglesia. Le pedimos por nuestro Santo Padre, el Padre Francisco, y por nuestro Santo Padre, para que alívese del deseo de santidad en su corazón, y que permanezcan siempre unidos a su corazón, y al corazón de la Inmaculada Virgen de la Iglesia. Le pedimos, Señor, por nuestro condenante, para que trabaje en el favor de nuestro país y de su comunidad, cruzando siempre el poder de la Iglesia, por el fin de sus intereses particular. Le pedimos que licoramos por nuestra querida Ciudad de Santa, para que permanezcan en paz y libre de todo el evento, que los hombres y mujeres sigamos haciendo partícipes de creer y de la Iglesia. Le pedimos que licoramos por nuestra libertad de Santo y Tierra, para que nos mantengamos unidos y atentos ante el llamado de señal, licios de nuestros corazones y creyentes en la Santa tradición. Le pedimos, Señor, por nuestro ser amado y junto, a que nos imploramos a la salida, la fuerza de la evolución eterna del cielo, y, especialmente, le pedimos con nuestro condenante, Ernesto Adorado de Chile, Tito Campos, Alfredo Alfonso Barrito y María Loreta de Salvador Pintino, a que nos llamaste a descansar en sus tantas pazes. Señor, que nos dejaste la señal de tu pasión, de la sábana santa en que fue envuelto tu cuerpo tan chisina, cuando por los hoteles fuese bajado de la luz. Conceda a los señores, que por tu muerte y por tu la santa, sea llevada a la gloria de la destrucción de la alma de tu cielo, conceda a los señores, que los que vives y reinas con Dios Padre, en un lado del Espíritu Santo, todo honor y con la gloria por los siglos de 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 los siglos. Amén. 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 ¡Mira a andar! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! Vi como es el rato. ¡Cómo cambiaron! ¡Mi agua! Iki y Min. Forbes y Maricola Le Benedicto Un Poder Schlucon Jeno El Stupid ¿Y que es la que dice el precar humano? Criado Coisa Vuelan hasta tiemblos vivos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quién está? ¿Y la que va atrás de él? ¿La que va atrás de él? La perdónica de último lugar. ¡Lobichón! Bueno, bueno, qué tiembla esta gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, las letras me es... Las letras me es... Las letras me es... Esto de la una... Bueno, ya me aguanta, la pesa está llorando. Te vamos. Ay, estoy llorando. ¿Por qué yo me prendí la luz y meten otro? ¿Mira los niños? estoy enfianzando muchas gracias hasta la manga la de gusto bueno, pues cual es mas chiva esos cuadros esa es la uña la uña la uña es mas chico mas que todo 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 está bonito mami da una mujer más alta y empezó a hacer la uña 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 mami 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 Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.mesmerism.com